Uno, ¿María José lo hizo solo el trabajo o cómo fue? Rojas Terraza. ¿No está? Rojas Terraza, María José. No está, ¿no? Quiere decir que todos estos tienen cero. 43 al 48, veamos, del 43 al 48. Del 43 al 48, aquí hay un error, parece, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sí hay un error. Este es así. Al 48, este del otro grupo. Del 43 al 48, solo está el 46 y el 47. Lo que pasa es que en Europa no se pudo comunicar nadie, solo estábamos yo y otro compañero. Lo único es que dimos el examen y bueno. Pero, ¿y su trabajo lo tiene hecho, no lo hizo, lo mandó, no lo mandó? No, no, no lo mandé, tampoco lo pudimos hacer. Ya, entonces enseguida que terminemos de evaluar, vamos a reorganizar los grupos, ¿ya? No, 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 no. Ingeniero, yo soy 51 y estoy en la clase, ¿se equivocó? Ah, no, el 50 y el 52. Ok, eh, veamos entonces. Del 31 al 36, ¿a nombre de quién enviaron su trabajo? Del 31 al 36. Yajaira Robles, ingeniero. Yajaira. 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 Trabajo. Robles. A ver. Gustavo. del otro grupo del 37 bueno no están entre el 46 y el 47 ¿están presentes el 46 y el 47? ¿quién envió el trabajo? Trujillo no lo tengo no envió Trujillo aquí están los trabajos si lo puede ver y me ayuda a buscarlos son las dos primeras filas nomás lo que enviaron los demás son son los integrantes Rodas Rosa Saúl Rodas Medina Irala Palenque Vanessa Corté Bravo a la derecha como al otro lado es el primero de la derecha ingeniero el primero de la derecha el primero de la derecha es este Gustavo Rosa su pantalla su pantalla aleja de los ingenieros ah es que está aquí una cosa acá arriba lo que pasa es que estaba estaba otra pantalla encima que no me dejaba ver ese ese no ya a veces me estorba esta cosa ok mientras va abriendo esto vamos a ir a ver el otro práctico bien empecemos con con a ver con este de acá Telles creo que decía Rejas Marcelo el 34 empecemos con el 34 está cargando no termina de cargar lo mismo y el último grupo a nombre de quien lo enviaron Saúl Rodas Saúl Rodas Saúl Rodas Saúl Rodas Raúl Rodas ya a ver el número con quien estábamos con el número 34 Marcelo Rejas ya Marcelo ese ejercicio léalo y no sé si lo está viendo no, no lo veo léalo y nos lo explica qué pasó con ese dice una lámina de plana tiene forma rectangular con lados de longitud 0,4 metros y 0,1 metros la lámina está inmersa en un campo eléctrico uniforme magnitud 75 nanocolon no, este Newton sobre colon dirigido a 20 grados con respecto al plano de la lámina en cuenta la magnitud del flujo respecto al flujo eléctrico a través de la barrera es lo que veo y no más solo es la gráfica que se hizo con respecto a la lámina de barra ya, explíquenlo ahora ya, este dice que vemos que el campo uniforme y la superficie es plana entonces tenemos que usar la fórmula de que tita de epsilon igual a e por amplitud coseno de tita el ángulo el ángulo ya está ahí en la misma gráfica así que al final lo único que tenemos que hacer es el campo eléctrico ya es un dato que nos dieron así que en la fórmula ya lo tenemos la A es el área lo cual sacamos a través de la fórmula ya que nos dan la longitud de la lámina y lo único que tenemos que hacer es poner el ángulo en coseno y sacar en la calculadora nada más se tendría que aplicar para sacar el resolver el ejercicio este es el resultado 18 ese sería el resultado solamente sin aplicar el coseno ah ya pasa es que el resultado es 6.16 ¿no? sí 6.16 es el resultado aquí dice coseno de 7 grados ¿o qué dice acá? 7 70 debería ser creo que se equivocó al colocarlo es 70 ¿está mal el resultado? no ella se equivocó al escribirlo compañero porque 70 es el ángulo está allá arriba en la parte configurada y están los datos sí es 70 coseno de 70 entonces sí ese ángulo ese ángulo de 70 ¿de dónde a dónde es? de la parte de ahí de la lámina ¿quién está con la palabra? el número 24 ahí está igual se ve un ángulo ahí en la parte donde está la magnitud en la gráfica a ver el número 35 ¿está o no está? no vino ¿no? entonces el número 33 ingeniero es de la superficie por ejemplo cuando se configura el ángulo el ángulo está entre la normal la superficie y la dirección es del campo eléctrico usando el este perdón es el ángulo de la superficie más que todo a donde se dirige lo que es el campo eléctrico que ya nos da perdón la magnitud del campo eléctrico que es 75 newtos sobre colon y de eso la dirección que va la magnitud es de acuerdo a la superficie que tiene la lámina ya a ver de nuevo el ángulo de donde a donde se mide en base a la superficie con la este con relación a la magnitud a donde se dirige también la magnitud por ejemplo ahí vemos la flecha a donde se dirige lo que es la magnitud que ya nos da el ejercicio como dato la gráfica el campo eléctrico si ya pero estos 70 grados se miden de donde a donde tenemos tenemos la lámina tenemos el campo eléctrico que está formando 20 grados con la lámina eso es lo que se entiende acá sí como a 20 grados con la lámina y de donde a donde medimos los 70 grados de donde sale este 70 grados ¿no se acuerdan? ¿alguien del grupo que sepa? no es más que todo es para completar los 90 grados ingeniero ya que tenemos 20 ¿con quién? ¿con quién va a completar los 90 grados? ¿nada? bueno ahí eso solo dos ahí de este grupo ¿no? entonces lo vamos a promediar su nota y va a quedar en 60 ¿ya? está bien ingeniero y bueno para que no te quedes con la duda aquí está la respuesta a ver léelo no no está compartiendo ingeniero ah no te lo estoy compartiendo a ver te lo comparto ahora sí te decía que la respuesta está aquí ¿le entendiste? ah sí entre la normal eso ¿no? entre la normal a la superficie y el normal tendría que estar digamos algo algo así digamos sí porque es un plano una lámina ¿ya? sí ingeniero perfecto perfecto bien vámonos con el otro grupo vámonos con el otro grupo el 47 el 46 ¿está el 46? ¿roli? ok vamos a abrir su trabajo del 46 este este es tu trabajo roli ya 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 léelo léelo este y no lo explica Gracias. Gracias. ¿Le entendiste a la pregunta? ¿Esta carga Q es una medida? ¿Esta carga Q en qué se mide? ¿Cómo no te vas a acordar si estás de las 10 noches estudiando física 3? ¿Cuáles son las unidades de estas? ¿Qué se llaman estas unidades? ¿Nada? ¿Quiere decir que te faltan 9.5 noches de vélo de las 10 que le ha tirado? Micro coulomb. ¿Ya? No te vas a olvidar. Micro coulomb. Pero ahora, ¿qué significa ese micro coulomb? ¿A qué equivale el micro coulomb? ¿Cuántos micro coulomb tienes? ¿Díctame? ¿Qué equivale el micro coulomb? ¿Cuántos micro coulomb tienes? Miércoles, yo creo que los compañeros de tu grupo se están echando guaca ellos mismos por no haberte enseñado eso. 9 por 10 a la menos 9 microcoulomb equivale a un coulomb, dice. ¿Qué tal? A ver qué dice el 46, Rolly. ¿Está en línea o no? ¿El 47 entonces, Milton? Esa es la constante K, 9 por 10 a la menos 9 microcoulomb. Pero la pregunta que le dice básica a tu compañero es decir, ¿un coulomb a cuánto microcoulomb equivale? O al revés, digamos, ¿o un microcoulomb a cuánto coulomb? ¿Cuál es la equivalencia entre coulomb y microcoulomb? ¿Nada? Bueno, a ver, ¿qué más te puedo preguntar si eso es lo más básico? ¿Qué es K? ¿Constante de qué? ¿Para qué sirve? Viene con la fórmula paralela. Pero, ¿por qué lo puso coulomb esa constante ahí? ¿Cuál es la finalidad de la constante? ¿No se acuerdan? Ya, bueno, este... Lo que sí está claro es que ustedes dos tienen que separarse. No son compatibles ustedes dos. Sí o sí tienen que separarse ya. Al siguiente grupo ustedes no tienen que estar juntos. Porque ustedes se repelan, no se atraen. Vamos con el otro grupo. El 49, el 51 y el 53. El 49, el 51 y el 53. ¿Este será su trabajo? No es, ¿no? Sí. ¿Este debe ser, no? Sí, yo seguí. Uy, pero aquí hay harto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos no se conectaron ahora. Con el número... Empecemos con el número 49. Prendanlo a su cámara, los integrantes. El 49, el 51 y el 53, ya. El 49, el 51 y el 53. Y empecemos con el 49, Villanueva. Villanueva. Coméntenos a ver este... Sí, ingeniero. Sí, sobre la constante. Esto, esta K. ¿Lo ve o no está compartiendo? Sí, se ve, ingeniero. Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, ese valor de K, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿De dónde puso ese... ¿Qué se le ocurrió? ¿Qué se le pasó por la cabeza para poner K? K es la constante donde toma en cuenta el vacío de Epsilon. ¿Toma en cuenta qué? ¿Qué toma en cuenta? El vacío, la primitividad del vacío. Entre dos. Ya. Y vale 9 por 10 a lo 9. 9 por 10 a lo 9, ya. ¿Cuál es la finalidad de las unidades de K? ¿Tiene unidades en el valor de K o no? Sí, tiene. ¿Y cuál es su finalidad? ¿Cuál es su función principal? ¿Su función? ¿Cuál sería? ¿Cuál cree usted que sería? Cambiemos de pregunta. Otra pregunta. La fuerza, esta F de acá es fuerza, ¿no? ¿Qué fuerza es? ¿De dónde sale esto? Es la fuerza entre las dos cargas sobre la distancia al cuadrado. Hermano. Ya, pero finalmente, aparte de lo que hay aquí, digamos, el resumen es la fuerza entre las dos cargas. ¿No? ¿En qué se mide? En Coulomb. Newton, Newton, perdón. ¿La fuerza se mide en Newton o en Coulomb? En Newton. La carga se mide en Coulomb. ¿La carga en Coulomb y la fuerza en Newton? Sí. Ya. Muy bien. Y ahora, lo mismo que hace rato, ¿cuál es la equivalencia entre Coulomb y MicroCoulomb? MicroCoulomb. Un MicroCoulomb es 10 a la menos 6. ¿10 a la menos 6 qué? Coulomb. Coulomb. Ya. Muy bien. A ver. El siguiente sería el número 51. El número 51. Goitia. Goitia. Explique o no, escucha, no carga todavía. ¿Será tan pesado el ejercicio, el práctico? Este ejercicio de acá. Léalo y nos lo explica Goitia. Ya. Un alambre delgado y muy largo tiene una carga de 1,5 por 10 a la menos de Coulomb sobre metro por unidad de longitud. ¿A qué distancia del alambre la magnitud del campo eléctrico es igual a 2,5 newton por Coulomb? Sea lambda la densidad lineal de la carga, la cual estará expresada por lambda, la distancia de Q sobre la distancia de Y es igual a Q sobre 2A. Es igual a la distancia de Q igual a Q sobre 2A y la distancia de Y. ¿Qué significa esto de acá, Coulomb sobre metro? Un alambre delgado y muy largo tiene una carga de 1,5 por 10 a la menos 10 Coulomb sobre metro. ¿Qué significa eso? Es la carga expresada por la distancia que tiene el alambre. Ya. Dicho de otra manera, dicho de otro modo, un poco más claro. Es la carga expresada por la distancia. ¿Por unidad de longitud? Por la unidad de longitud, sí. Es decir, sería la cantidad de carga... Que hay en esa distancia. Que hay en cada metro, no en esa distancia. En cada metro del alambre delgado. Correcto. ¿Y qué es la densidad de carga lineal? O la densidad lineal de carga, que vendría a ser lo mismo. Aquí dice densidad lineal de carga. Lambda es la densidad lineal de carga. ¿Qué es? No, no sé, ingeniero. Es lo mismo, lo acaba de decir. Carga por unidad de longitud. Eso es densidad lineal de carga. Fíjese su fórmula aquí. Carga por longitud. Carga sobre longitud. Carga dividido entre dos veces A. Donde A es una distancia. Sí. Entonces, dos veces A es la distancia total, digamos. Ya, ok. Entonces, densidad lineal de carga es la carga que está por unidad de longitud en el alambre. Eso es. Ya, ¿qué más? ¿Qué más hicieron? A ver. Luego, ¿qué hicieron? Para calcular lo que les está pidiendo es la distancia, ¿no? Dice, ¿a qué distancia del alambre la magnitud del campo eléctrico es igual a 2.5 newton sobre el covo? Nos está pidiendo hallar X según el gráfico. Según este gráfico, ha puesto X como distancia y nos está pidiendo a qué distancia está el valor de 2.5 como magnitud de campo eléctrico. ¿No? ¿Qué hicieron? Coméntenme. A ver, sigamos con 53, con el 53 Rodas Saúl. ¿Qué nos puede decir? En este ejercicio está lo que está demostrando la fórmula, pero en la parte final está una fórmula con la cual se puede hallar la distancia perpendicular en cualquier dirección de la magnitud. Y esa fórmula es el campo eléctrico es igual a 2 por la constante K por la densidad lineal de carga sobre el radio. Ahí despejando el radio, se reemplaza el valor de la constante K, el valor de la densidad lineal y el campo eléctrico y se obtiene el radio que es 1.08 metros. Pregunta, ¿por qué terminan calculando lo que tú le estás llamando ahorita el radio? Si lo que le está pidiendo es el valor de X. Terminan calculando el radio y aquí en la pregunta les piden el valor de X. ¿Qué pasó? ¿Se debiaron del ejercicio o por qué calcula el valor de X y no el radio? ¿O por qué calcula el radio y no el valor de X? ¿Cómo sería esa historia? El radio es la distancia, la distancia entre ese punto que se quiere buscar, el día sea la X. Bueno, lo que yo veo acá, lo que yo veo es que esto es R y que esto es X. No sé si estoy viendo mal. Y lo que yo puedo ver también, así por el gráfico que usted me muestra, es que son diferentes. R viene a ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos lados son X y el valor que vendría a ser acá, digamos, en este caso es Y. Y y X son catetos, R es la hipotenusa. Abajo me calcula R y yo le pido X. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿O es lo mismo? R y X es lo mismo. Ingeniero, creo que el compañero se equivocó y en vez de X la expresó con R. No entendí. O sea, en lugar de colocar X aquí, ¿le ponemos R o cómo? O sea, ¿esto es R así? ¿Sí? A ver, los tres integrantes, no sé quién lo hizo este ejercicio, debería saberlo todo. Y los demás deberían saber el 99% de todo. Bueno, quedará como tarea para la casa entonces. Bueno, ahí sí que ya está complicado. Vamos a promediar. Y ya, 53. Entonces su promedio va a ser ese ya. Recomendación para todos los integrantes de los dos grupos. Creo que con esto terminamos lo que es la primera evaluación. Como recomendación, quiero yo comentarles, decirles de que han habido varios grupos en los que no se han interiorizado bien, creo yo, de todos los ejercicios. Eso no tiene que pasar de nuevo en la siguiente defensa. Es decir, si bien es cierto, se divide en el trabajo, pero el compromiso es de todos revisar lo que el compañero hace, ¿no? Esa es la idea. O en todo caso, mejor ponemos el trabajo de manera individual y después el día de la defensa yo los agrupo y lo hacemos la defensa en grupo, digamos. Como para que nadie diga, esa parte no me tocó hacer a mí. La hizo Julanito de tal. ¿No? Pero la idea no es esa. La idea es que puedan trabajar en grupo. Que cuando estén revisando la parte de lo que hizo el otro, puedan ustedes preguntarle y decirle Oye, no le entiendo esta parte. ¿Por qué le estás poniendo aquí R si esto es X o de dónde salió esta R? A ver, veámoslo. Y ahí empiezan a charlar y aprender mejor. Esa es la idea. Ese es el objetivo de que ustedes puedan intercambiar el razonamiento que hace su cerebro, porque todos los cerebros razonan diferente. Y uno aprende del razonamiento del otro. Esa es la idea. Ese es el objetivo del trabajo grupal. No hay otro. Pero si se lo dividen y cada uno por su lado y cuando yo le pregunto una pregunta del otro, no saben nada y su respuesta es, lo hizo Rulano y yo no sé, estamos mal. Estamos mal. No está cumpliendo la finalidad de lo que queremos que se haga. Ya, por favor, tengan en cuenta eso, no lo pierdan de vista. Ese es el foco del trabajo práctico, el foco es trabajar en grupo. No necesitan juntarse, pueden hacerlo por Zoom. Lo hace cada uno en su casa, lo expone y le dice, mira, esto sale de acá, esto sale de allá. Y esto, ¿por qué? Así funciona esto, tal, tal, se explica y ya. ¿No? Entonces así van intercambiando y conociendo cómo razona el cerebro del otro. Bien. Ya terminamos con este grupo. Creo que con el otro grupo también ya está terminado. La primera parte. Sí, ya están todos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es de una vez agruparlos. Generar los nuevos grupos. Yo creo que ¿Cómo haríamos? ¿Cuántos hay ahorita? Ya está en la mitad. Normalmente es así. Después del primer parcial queda en la mitad nomás ya. De 100 alumnos quedan 50. Ahorita son 60 en el un grupo. Y en el otro grupo son 50. De 110 tienen que quedar en 55. Más o menos por las estadísticas. Ahorita hay 51 en línea. Quiere decir que hay unos 4 o 5 que no han entrado por otro motivo. Y los demás ya han abandonado. Por lo tanto, creo que estamos en condiciones de agruparlos. En función a la lista. Es decir, lo primero que voy a hacer es eliminarlo a los que no vinieron hoy día. Y con los que quedan vamos a hacer los grupos. ¿Ya? Después lo ajustamos y aparecen esos dos o tres que no han venido por otros motivos. Empecemos. El grupo ahí. Esta persona no vino. Seguramente retiró. Si alguien sabe de que no retiró o de que va a venir. De alguien. De un compañero. Me avisa para no eliminarlo. Este número 5 tampoco vino. Entonces lo vamos a eliminar. Y seguimos eliminando aquí. Este número 12 y 13 y 14. Tampoco. El 18 y el 19 tampoco. El 21 y el 22 tampoco. El 30, el 26, 27 y 28. Tampoco están. El 31 y el 32 tampoco. 36, 37. Aquí hay varios. Desde el 36 al 45 no están. Supongo que ya no vienen. Hay 8. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿De la I está diciendo no, ingeniero? Sí, de la I, de la I. Los estamos eliminando a los que no están. El 38. María José. María José. ¿Está? Sí. En la pantalla no se ve lo que está haciendo ingeniero. Ah, la suerte. Por favor. No se ve. ¿Ahora? Sí, ahora sí se ve. Gary Daniel igual creo que por algún motivo no ha podido ingresar, pero sí está llevando la materia. ¿Qué número es? El 41. Ya, a ver, entonces no lo eliminamos al 41. Gracias, ingeniero. El 42, 43, 44 y 45 lo eliminamos, ¿no? ¿No? El 48. ¿Qué número es? También. El 50. y el 52 Ingeniero, el 52 la está llevando a la materia pero no sé por qué no se conectó hoy día Ah, ya lo dejamos El otro compañero igual el 50, igual estuvo con nosotros haciendo el práctico igual lo hizo, pero hoy no sé por qué no se conectó Ya O sea que de su grupo, usted del grupo ¿Qué número es? Yo soy número 51, en mi grupo trabajamos el práctico los 5, solo que no sé por qué los dos compañeros no se conectaron el día de hoy Ah, ya Pero sí, trabajamos los 5 y nos comunicamos los 5 Ya, entonces los dejamos nomás a los 5 ¿Algún otro grupo que se haya sentido cómodo trabajando para que se mantenga? Ya, vámonos al list Es mi grupo Ingeniero ¿Qué número son? Este, del 19 al 24 El 22 va sigue en la materia Ingeniero solo que hoy no pude entrar Ya O sea que están entonces el 20 el 22 y el 24 El 21 no está No, no, no está el 21 Y ya los demás sí, ¿no? Sí, Ingeniero Ya, perfecto ¿Alguien más que quiera analizar en su grupo para que se mantenga? Ya, vámonos al otro al otro grupo que es el SA Ingeniero Ingeniero del AI Perdón Sí Del AI que quería hacer una re-organización de mi grupo ya que yo soy del el 4 Bravo y trabajamos para el práctico y acabamos de meternos dos más seríamos Bravo Cardona el 6 y el 29 y el 30 que es Erwin Alejandro y Diego Mauricio Palenque Nosotros hicimos el hicimos pues el parcelino ya que el de los otros en mi grupo el el 1, 2, 3 y 5 no no se hicieron un presente para la defensa y para el parcial O sea el 29 el 30 el 4 y el 6 van a armar un grupo Sí Ya hemos aparecido Y ahora ¿cómo queda el 25? ¿Dónde está el 25? ¿No está presente? Aquí dice que está presente ¿No está? Sí, soy Ingeniero 25 Ya, ya ¿Cómo quedamos? ¿Vos no has trabajado en el práctico? En el práctico sí trabajé pero como no como en mi grupo no se conectó yo no me nada Como no me nada dijiste no te escuché bien No en el grupo en el que estaba no yo hice mi parte pero la demás no hicieron y así que yo ¿Cómo está diciendo compañero? Yo soy del grupo del 20 al 26 si no me equivoco al 25 hemos trabajado del grupo más bien nos vamos a mantener y vamos a implementar dos ¿Del grupo hay? Del grupo hay Ingeniero del 20 al 24 4 Si queremos implementar dos más Ingeniero ¿Se puede? Para que completemos el grupo dijo no es mínimo es 6 Sí María José Rojas número 38 y Gary Daniel 41 Ya pero está saliendo de ese grupo está saliendo alguien ¿No? Sí están saliendo dos Ingeniero López ¿No? López Julián Carlos Sí Seguramente él ha retirado Dos han retirado ¿Cuál es el otro? No, ya no está en la lista era el número 19 Ah, ya más arriba el 19 Ah, ya, ya Ok Ya, muy bien Disculpe Ingeniero una consulta de nuestro grupo Después tenemos el 42 43 44 45 46 47 y 48 del SA que no están el 50 tampoco está Ingeniero Yo soy el número 50 Disculpe no pude entrar por tema de mi trabajo y voy a seguir todavía Todavía un tiempo más Sí voy a seguir en la en la materia es que no pude entrar por tema de mi trabajo no me dejaron Ya, ya no hay problema El 55 no está El 57 y el 58 tampoco está Ingeniero el 57 no pudo entrar pero sí sigue en la materia El 57 ya El 58 entonces lo vamos a eliminar El 60 El 61 tampoco El 63 Ingeniero Ingeniero El 63 sigue en la materia es de mi grupo y participó el día del parcial no sé por qué no puedo asistir este día Perfecto El 65 No, él no participó solo participamos cuatro que son el 62 el 63 yo que soy el 66 y el 67 y el 64 No participó el día del parcial con nosotros en grupo Ingeniero Ya pero está está en el grupo va a seguir está aquí en línea o no está Disculpe El va a estar en mi grupo del mismo del 9 al 12 Perfecto ahí nomás entonces lo dejamos Bien entonces ya vamos ya estamos organizados para la siguiente defensa ¿Ya? Entonces no van a cambiar los números de lista no los voy a cambiar porque ya están organizados de esa manera sin embargo han disminuido han disminuido varios ¿No? Ok entonces si le ponemos números si le ponemos números estamos hablando que ahorita hay ¿Qué pasó? Ay que los había sabido saltar ¿O no? 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 No individual No individual porque el trabajo práctico o sea como como se lo entiende es para que ustedes aprendan a encontrar herramientas que les permita trabajar en equipo te va a tocar en la vida profesional trabajar con un ordinario pero ordinario con mayúsculas y tenés que ver la forma cómo vas a trabajar con ese tipo y la formación en la universidad una parte transversal que en la maestría de educación superior siempre nos recomiendan es esa que los estudiantes no pueden ir al trabajo a aprender estrategia de cómo trabajar con un ordinario porque eso debieron aprenderlo en la universidad ya cuando usted esté allá se va a acordar qué hizo con ese ordinario y cómo debió hacer para hacerlo mejor y en su vida laboral en dos días en tres días que le va a tocar trabajar con alguien así sacarle el mayor de los provechos a su experiencia pasada y entregar un producto un resultado bueno para el beneficio de la empresa o de la persona que lo contrata esa es la idea del trabajo en equipo o puede ser que te toque con un capísimo y ya vas a tener una experiencia vivida de cómo se debe proceder en ciertas situaciones ya además de que la idea es que compartan su conocimiento esa es la idea que haya un flujo un flujo de conocimiento de forma de pensar de diferentes cerebros por muy bruto que sea el cerebro tiene su forma de pensar así que hay que sacarle el provecho por lo menos dos no menos de dos dos o más hasta seis no más de seis ¿ya? bueno por algún motivo no sé de qué pasó no lo pude hacer la sumatoria porque como he ocultado varias celdas parece que las toma en cuenta y no no lo suma como yo quisiera de todas maneras son por lo menos la mitad ¿no? la mitad han desaparecido ya de 67 que eran hay unos 35 más o menos ok se organizan entonces ustedes bien y y para el siguiente trabajo ya en su carátula yo voy a ver su número de lista y lo vamos a asignar de esa manera no queda otra ¿alguna pregunta? ¿alguien que tenga alguna duda? ya entonces si no hay pregunta ingeniero las notas del primer parcial la otra semana se la voy a pasar ya ya ingeniero gracias ¿alguna otra cosa? bueno entonces vamos a quedar ahí vamos a continuar el avance el día martes y y espero tener las notas el día martes ya para entregárselas ok chicos nos vemos entonces el día no 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 es el martes pues el jueves ¿no? el jueves nos vemos pero el martes les entrego su nota ok chau jóvenes se cuidan hasta luego ingeniero hasta luego ingeniero ingeniero